hola socráticos acá estamos soy Socrates el guitarrista tocando el bajo ahora estamos hoy día es los días 3 de enero del 2021 esta es la segunda sesión de bajo que estoy haciendo es el segundo tema así es que les voy a mostrar un poco lo que estoy haciendo y algunas modificaciones cada uno de estos temas va a sonar súper distinto así que estoy haciendo modificaciones en la cómo están los micrófonos puestos vamos a ver qué modificamos hoy día una de las cosas que hice fue dejar este micrófono ahí al fondo allí al fondo donde se ve dice un poco el micrófono de condensador es un road nt1a y lo dejé aquí al fondo con eso grabé el primer tema lo escuché en él en mi computador y lo encontré que sonaba bastante bien o sea mejor de cómo se escucha en los audífonos cuando grabo acá y después hago las pruebas con los audífonos se escuchaba bastante mejor ahora y mejor de lo que yo creía ahora lo voy a dejar en esta esquina ya acá solo de de mañosa nomás para puro probar nomás vamos a dejar en esta otra esquina está un poco más cerca del amplificador pero el amplificador está apuntando por otro lado nada que ver yo sé que muchos me van a decir oye pero por qué lo está diciendo esa forma etcétera etcétera bueno porque quiero probar nomás son cosas pruebas si no me gusta como suena saco el micrófono saco esa pista digamos o si no la grabo de nuevo cuál es el problema lo otro que voy a hacer aunque quedé bastante conforme con el sonido de este micrófono así es que yo creo que no lo voy a hacer no lo voy a hacer mejor vamos a dejar así tal cual y lo otro es que voy a probar este pedal que es un overdrive que me hizo un amigo saludos al aníbal que me hizo este overdrive que es el sat kino bueno no sé a mí se me ocurrió ponerle así y hacerle ese mono porque estaba pegado con eso de kino rick y ahí en el fondo me veo yo ahí estoy tocando la guitarra bueno este pedal en realidad es un overdrive pero para abajo ya está construido para el bajo y voy a usar el mismo ramble 100 mi grabadora mi ayuda memoria y mi bajo ivanes así es que no modifique tantas cosas más que el micrófono este del ambiente y nada más veamos cómo va quedando esto no 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 bien bien socráticos del ritmo eso es todo por hoy gracias por ver el vídeo suscribirte a mi canal darle un like nos vemos en nuestro capítulo mostrando estos videolog pueden ser videologs para mostrarles como estoy grabando el bajo me quedan tres temas todavía 333 Tres, tres, tres. Terminé con el segundo. Así es que si quieres seguir viendo, suscríbete. Después de esto voy a grabar las guitarras, así que estén atentos y suscríbanse y enciendan la campanilla para que les avise cuando subo estos videos y otros videos más que tengo por subir. Nos vemos, Socráticos del Ritmo. ¡Chau! Y nos vemos en otro capítulo.